Buenas, en este vídeo vamos a ver los mejores ajustes para GoPro 9, con los cuales podéis grabar todo tipo de situaciones con simplemente darle a un preset predefinido que tengamos aquí. Así que sin más raros, coge papel y boli y agarrad lo que os voy a decir. Papel y boli. Resoluciones 5K o 4K a 360 Hz por segundo. 5K a 4K. Lente, gran angular o lineal. Angular. HyperSmooth a tope, siempre arriba, arriba. Boost, para arriba. Captura programada. Pues todo, programa todo, de 0 a 24, que está grabando de seguido. El día está nublado, voy a poner los mejores ajustes de GoPro. Un atardecer, vamos a usar los mejores ajustes de GoPro. Dentro de casa, haciendo un vídeo con los mejores ajustes de GoPro. Anda, mira. Hala, una cueva. Vamos a grabar con los mejores ajustes de GoPro. Bueno, como habéis visto, no podemos crear un ajuste perfecto para todas las situaciones que nos encontramos con GoPro. Así que en este vídeo vamos a ver de manera rápida y sencilla para qué vale cada uno de los elementos del menú de GoPro y qué efectos causaríamos al grabar nuestro vídeo con ellos, para que tú mismo te puedas crear tus ajustes según la situación en la que te encuentres. Así que vamos con el vídeo. En la pantalla principal de GoPro, lo que vemos es, primero de todo, los presets en el centro y cuatro accesos directos. Esos accesos directos los podemos cambiar dejándolos calcados y eligiendo lo que queremos poner ahí, o en el propio preset, yendo al final de todo, ahí tenemos también para cambiar los accesos directos. De entrada, GoPro nos trae cuatro presets ya configurados, que son los que tenemos permanentemente, aunque formateamos la cámara, que son estándar, actividad, cine y slow motion, o cámara lenta. Esto ya lo teníamos en GoPro y es una manera muy rápida de cambiar entre un ajuste y otro sin tener que andar yendo a cambiar la configuración en cada caso concreto. Para modificar cada preset pulsamos en el lápiz que tiene a la derecha y entramos en el menú principal de configuración. Lo primero que nos encontramos es aquí, de manera conjunta, la resolución y los frames por segundo. Si pulsamos vemos que tenemos en la primera línea las resoluciones en cuatro tercios, en la segunda los que son en formato 16 novenos, y abajo tenemos los frames por segundo. La proporción de aspecto cuatro tercios, bueno, pues es la típica que teníamos antes en las teles, que es la que es un formato un poquito más cuadrado, con unas barras laterales. Y este formato no es que se corte por los lados, sino simplemente que aprovecha el sensor más por arriba y por abajo. Con lo cual, si nosotros recortáramos esa imagen al formato 16 novenos, tendríamos un vídeo 16 novenos normal. Resolución, tenemos distintos tipos en una imagen, en una cámara, en pantalla, en de impresión, pero aquí nos interesa lo que vemos aquí, que es representado por dos números, como puede ser 3840 x 2160, 1920 x 1080, y si lo multiplicamos nos da el total de píxeles en millones. Si luego lo dividimos entre un millón, pues nos da el total de megapíxeles. ¿Y esto qué viene? Bueno, pues es porque si yo, por ejemplo, grabo un vídeo en 4K en gran angular y un vídeo en gran angular en 1080, el vídeo en 4K nos va a dar siempre más margen a reescalarlo hacia 1080, hacerlo más pequeño, o recortar una parte de la imagen para encuadrarlo un vídeo de 1080, por ejemplo. Por eso, por ejemplo, si queréis grabar un vídeo en Full HD, que si lo vais a subir a 1080, siempre es bueno grabar un poquito más, aunque sea en 4 tercios o a 2.7, para luego tener margen, si queréis hacer zoom en algún sitio, seguir teniendo esa calidad Full HD. Porque si tenéis el vídeo, como os dije, si tenéis el vídeo en Full HD y hacéis zoom, lo que estáis perdiendo ya la calidad de imagen. ¿Los frames por segundo? Los frames por segundo no es más que la cantidad de imágenes que toma GoPro para crear un vídeo en cada segundo. Así que si tenemos 60 frames por segundo, está sacando 60 fotos en cada segundo. ¿Qué ojos de poner en esto? Bueno, pues si ponemos los frames por segundo bajos, por ejemplo, a 30, para crear esa sensación cinemática, que viene dada por el desenfoque de movimiento, lo que tenemos que hacer es seguir una norma, que es que la velocidad de obturación sea el doble que los frames por segundo que estemos utilizando. Bueno, no voy a enrollarme mucho, tengo un vídeo de frames por segundo, si queréis verlo más en detalle aquí, que es un ladrillo, pero bueno, lo explico a fondo. Para hacer vídeo cinemático, velocidad de obturación al doble de los frames que estéis utilizando. Pero bueno, esto sería en iluminación controlada. Y esto nos daría ese desenfoque de movimiento que es percibido como más natural al ojo humano. Si ponemos unos altos frames por segundo combinado con el obturador, que también será una velocidad mayor, lo que vamos a crear es unas imágenes más nítidas, más definidas. Y esto viene bien para, por ejemplo, como pasa con los videojuegos, pues que creamos imágenes con un movimiento más fluido, pues pasa también en el vídeo con los deportes o con escenas de acción, que nos darán una imagen más nítida, más definida. Esto, lo de tener más o menos frames por segundo también afecta a la cantidad de luz que capta GoPro. Es decir, si yo estoy captando 30 frames cada segundo, GoPro va a absorber una mayor cantidad de luz. Y si nos ponemos en 60 a 120, pues GoPro no va a ser capaz de captar tanta luz para cada frame, con lo cual necesitará un ISO más alto o una velocidad de obturación más lenta. Entonces, si yo quiero grabar un vídeo de aspecto cinemático en el exterior, mi obturador se va a poner como loco. Y para eso utilizamos los filtros ND, que lo que hacen es frenar la entrada de luz y bajar la velocidad de obturación. Pero bueno, eso, lo de los filtros ND, pues lo veremos en otro vídeo. Bueno, miruda chapa os he dado. Bueno, es que esto es muy largo de contar. Yo, como os digo, tengo aquí vídeos de frames por segundo y de la obturación. Si queréis ponerlo más a fondo ahí, el resto del vídeo va a ser más ligerillo. Bueno, el siguiente campo que tenemos es las lentes. Si entramos en el menú, vemos que tenemos super view, wide, bueno, gran angular, lineal, lineal con horizon leveling, con elección del horizonte, y narrow, y narrow, y estrecho. La típica lente de GoPro, bueno, pues es la de gran angular, la de wide. Luego tenemos el modo lineal, que es, recorta la imagen y nos corrige las distorsiones típicas del gran angular. Las distorsiones pueden ser corregidas igualmente, aunque tengamos gran angular, las podemos corregir posteriormente en edición. Tengo un vídeo aquí de Premiere de cómo corregirlas en el programa si queréis verlo. Luego tenemos lineal, con alineación del horizonte, que es que GoPro, aunque nosotros nos movamos un poco en ángulo, hacia el izquierdo o hacia la derecha, mantiene el horizonte alineado. Pero bueno, no es total, totalmente sería con la lente GoPro Max. Con GoPro 9 a secas, podéis ver en esta tabla que os voy a poner por aquí, os dejo el enlace abajo, hasta qué límite tiene cada resolución o cada ajuste de inclinación que puedes hacer con la cámara, sin que se pierda esa alineación con el horizonte. Luego tendríamos el estrecho o narrow, que sería un recorte mayor de la imagen y también, bueno, con las distorsiones corregidas. Y luego tenemos Superview, que Superview no es más que un vídeo en 4 tercios, que aprovecha más la parte superior y la inferior de la imagen y los laterales los estira, creando una mayor distorsión en los laterales. No es que sea una lente más grande, sino que simplemente es un vídeo en 4 tercios estirado. Hablando de recortes, que me olvidaba, el modo lineal y el modo lineal Horizon Leveling, en el modo Horizon Leveling hace un mayor recorte de la imagen que en el modo lineal, para que lo tengáis en cuenta. Bueno, luego tenemos el HyperSmooth o HyperSmooth, que es la estabilización de GoPro, que en esta GoPro tenemos la versión 3.0, que es la mejora de la 2.0 de GoPro 8. Lo normal es llevarla activada en 3.0. Te hace un recorte de la imagen de un 10%. Si queréis aprovechar al máximo la imagen y es una imagen fija, pues bueno, lo podéis activar, pero yo recomiendo llevarlo activado siempre. Y luego a mayores, para situaciones más complicadas, tenemos el modo Boost, que viene haciendo como más o menos un 25% de recorte de la imagen ahí alrededor, pero consigue una mayor estabilización. Bueno, luego tenemos la captura, luego tenemos aquí como novedad la captura programada. Bueno, novedad no, porque ya lo empezaron a introducir en el GoPro, en GoPro 8 con el Horizon, con el Horizon, no. En GoPro 8 con el GoPro Labs, que tenéis el vídeo aquí, para GoPro 8, que es programar la captura para que la cámara se encienda automáticamente y empiece a grabar en un momento que nosotros le indiquemos. Se combina con la duración, que podemos marcar la cantidad de tiempo que queramos nosotros, que podemos marcar la cantidad de tiempo que nosotros queremos que esté grabando. Luego también, como la verdad, tenemos el Hindsight, que es un modo de grabación continua, que podemos indicar que GoPro esté grabando durante 15 o 30 segundos continuamente, pero que no lo está relacionando a la tarjeta, que solo lo almacene si nosotros pulsamos el botón de obturación. Entonces, GoPro lo que va a hacer es empezar a grabar en el momento que nosotros le demos el botón, pero guardando esos segundos anteriores. Este modo, si no lo vamos a utilizar, es mejor llevarlo desactivado porque consume más batería. El temporizador no es más que poner un retraso de 3 o 10 segundos a la hora de que empiece a grabar cuando nosotros pulsamos el botón. Y el zoom es un zoom digital que lo único que hace es recortar la imagen al hacer zoom, no es que tenga un zoom propio a la cámara. Bueno, llegamos a los ajustes de Proteom. Lo primero que tenemos es la tasa de bits, que puede ser en estándar, puedes ajustarla en estándar o alta. Si vemos lo que pone en alta, pone que puede grabar hasta 100 Mbps. Esto es la tasa de bits o el bitrate, y se refiere a la cantidad de información que es capaz de captar la cámara para cada archivo que crea. La diferencia de tenerla en alta o estándar es que en alta vais a tener más cantidad de información para editarlo posteriormente a la hora de graduar el color o hacer ajustes en la imagen y edición en general, pero también se ocupará más. Y en estándar tendréis menos posibilidades de edición, pero ahorraréis espacio en la tarjeta de memoria. A primera vista, sin tocar ni editar nada, pues los vídeos prácticamente no tienen diferencia. Bueno, el obturador. El obturador es lo que os contaba al principio con el odor 3 por segundo, que es la velocidad a la que GoPro toma cada imagen. Un obturador más lento nos dará pie a que la imagen se exponga más tiempo, capte más luz la cámara, pero también corremos el peligro que en situaciones de baja luz la imagen aparezca muy movida. Por otro lado, cuanto más rápido, imágenes más definidas nos creará más nítidas, pero también al ser más rápido dejará pasar menos luz. Así que lo normal, cuando tenemos situaciones de luz que no controlamos, es dejarlo automático. Con respecto a la velocidad de obturación, tenéis un vídeo por aquí, un poco petardo, pero bueno, también que lo explico más a fondo. Bueno, la compensación del valor de exposición. GoPro, cuando captura una imagen, bueno, hace unos cálculos y toma lo que consideraría una exposición correcta. Bueno, pues, si nosotros vemos que las luces todavía las ponemos muy brillantes o las sombras muy oscuras, con esto, que va desde 2 a menos 2, podemos decirle ok, vale, has tomado la imagen así, pero quiero que grabes bajando un poquito las luces, porque pones menos 0,5, menos 1, entonces con lo cual bajas un poquito el brillo, o si lo subes, pues subes un poquito la luz, si ves que está saliendo muy oscuro. Pero bueno, esto es para cuando tenemos los demás valores bien ajustados, pero queremos darle un pequeño ajuste más a la imagen. Balance de blancos. Bueno, pues esto no es más que para que los blancos salgan blancos. Esto es porque la luz del exterior, según el ambiente, puede influir en la imagen. Es decir, nosotros, la luz blanca, por excelencia, por defecto, es la luz del mediodía, que está a 5.500 grados Kelvin, en teoría. Y eso sería, digamos, la luz neutra. Nuestras imágenes pueden verse influidas por distintos factores, como puede ser si estamos en un atardecer, o si estamos en un ambiente que hay una luz fría, como puede ser luz artificial, bueno, distintas situaciones que pueden influir en el color de nuestra imagen. Entonces, lo que hace este valor es ajustarlo para que la imagen salga con un color neutro. La escala, si os fijáis, va desde 2.300 hasta 6.500, siendo los valores más bajos las temperaturas cálidas y los valores más altos las temperaturas frías. Si os fijáis en compro lo que yo os estoy diciendo, que es temperatura cálida, sale marcado en azul y lo que es fría sale marcado en rojo. Esto es porque tú le estás diciendo a la cámara con este valor si la luz del día, la luz neutra, es 5.500 y de repente tenemos una luz amarilla que está, por ejemplo, a 3.200 grados kelvin, pues lo ajustamos aquí y le estamos diciendo que la cámara compense con azul para contrarrestar ese rojo. Bueno, que es una definición muy por encima, pero bueno, que funciona así. Lo normal de esto es dejarlo en automático, aunque bueno, si veis que la imagen os empieza a cambiar de cálido a frío continuamente, bueno, pues podéis probar ajustarlo manualmente. Luego tenemos el modo nativo, que digamos que es el modo neutro, el modo plano para que nosotros lo ajustemos luego después en postproducción, en el programa de edición. Bueno, luego tenemos el ISO mínimo, el ISO máximo, que esto es la sensibilidad de GoPro a la luz. ISO mínimo normalmente lo tendremos en 100, a no ser que estemos haciendo fotografías nocturnas o cosas muy específicas. Y el ISO máximo, como mucho en GoPro, el límite de ella para no causar ruido digital suele estar en ISO 400, 800, digamos que es el límite de donde la imagen empieza ya a perder calidad. El ruido se produce porque bueno, funciona, el sensor recibe una señal eléctrica para captar la luz y lo que hacemos con el ISO es aumentar esa señal, pero ese sobreesfuerzo del sensor, digamos que causa ruido. Igual que se produce ruido cuando tenemos una larga exposición, el sensor se calienta o cuando tomamos una imagen que está oscura y luego la queremos aclarar en edición, vemos que sale el ruido digital también. Por eso es importante poner la imagen lo más correctamente posible en el momento de la grabación. Por eso, el ISO mínimo, normalmente en 100 y el máximo límite de 400, 800. Pero bueno, esto como norma general, porque muchas veces es preferible tener un poco de ruido y tener una imagen, digamos, fluida, que no tener una imagen sin ruido, pero que esté demasiado oscura. ¿Nitidez? Bueno, la nitidez, esto ya es más al gusto de cada uno, porque lo normal, para crear un efecto más cinematográfico también, más unas imágenes más suaves, la gente suele ponerlo en medio o en bajo, si luego vas a dar esa nitidez que tú necesitas en postproducción. Yo personalmente lo pongo en alto, pero bueno, que sepáis que medio o bajo, si queréis un efecto más suave, más cinematográfico, o lo queréis poner luego después al editarlo. Y en alto, si queréis tenerlo ya con esa nitidez digital que da GoPro. Eso ya es al gusto de cada uno. El color, bueno, el color tenemos, el color GoPro y el color plano. El color GoPro es el típico color de GoPro contrastado con colores intensos. Y el color plano lo que nos valdría es para tener un mayor margen, un mayor rango dinámico a la hora de editar, porque nos da una imagen neutra. Entonces nosotros podemos ajustarla en postproducción como más fácilmente que el color GoPro que ya viene hiper contrastado. Bueno, el audio RAW lo que nos hace es crear, tenemos tres posibilidades, bajo, medio o alto, y lo que nos hace es crear un archivo con el mismo nombre que el archivo de vídeo que nosotros hayamos creado. Y lo que nos hace crear es un archivo de audio aparte, con el mismo nombre del archivo de vídeo que nosotros hayamos grabado, para poderlo editar luego aparte en postproducción. La reducción del viento, esto es como siempre, tenemos la reducción de viento desactivada, que es que GoPro graba siempre en estéreo. Tenemos la reducción de viento activada, que es que el audio deja de grabarse en estéreo, entonces lo que hace GoPro es continuamente reducir el viento. Y luego tenemos automático que va combinando según vaya detectando viento o no. Si estáis seguros de que no hay un viento en la imagen, si estáis convencidos de que no vais a tener viento en la imagen, pues es mejor, la calidad de audio va a ser mejor en desactivado que para tener el audio siempre en estéreo, que teniéndolo en automático o activado. Bueno, resumiendo, como veis, el vídeo se trata de explicaros un poquito para qué vale cada ajuste, para que vosotros podáis montaros vuestra propia configuración y saber qué cambiar si en una situación que se está fallando alguna cosa en concreto. En plan, pues si tengo poca luz, pues sé que puedo subir el ISO, o si estoy quieto, puedo bajar la velocidad de duración. Y bueno, entender un poquito, aunque luego lo pongamos en automático en la mayoría de las cosas, pues entender un poquito qué afecta a cada cosa para poder nosotros ir a ajustar eso en concreto. Y bueno, hasta aquí el vídeo. Espero que os sea útil. He estado grabando bastante tiempo esto. Espero que no sea muy ladrillo. No sé si dividir el vídeo en un par de ellos para que no sea tan largo. Y si no, os pondré un enlace abajo con el tiempo, el segundo, donde va cada apartado, por si lo queréis ver en varias veces. Y bueno, lo dicho. Espero que os sea útil. Que os haya ayudado a entender un poquito más cómo configurar la cámara según cada situación. Y nada, que muchas gracias por estar ahí. Si os ha gustado, podéis darle un like. Si no estáis suscritos, os invito a suscribiros al canal. Y cualquier, como siempre, cualquier duda o sugerencia que tengáis, podéis dejármelo abajo en comentarios, que yo encanto de responderos. Así que nada, sin más, un saludo y hasta luego. ¡Gracias!